Mi nombre es Ramón Soriano Robles, profesor e investigador de tiempo completo de la UAM Iztapalapa, adscrito al Departamento de Biología de la Reproducción. Hoy les voy a platicar acerca de mis líneas de investigación y algunos de los principales trabajos que hemos llevado a cabo en mi equipo de trabajo y a lo largo de mi historia como investigador llevo ya este 20 años trabajando para la UAM Sustentabilidad o desarrollo sustentable es aquel que nos permite satisfacer nuestras necesidades actuales a la generación actual sin poner en peligro la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades. Sustentabilidad es mantener algo en el tiempo pero tiene un poco de complejidad porque es sostenerlo desde el punto de vista ambiental, que sea una actividad reditable económicamente si esa es la naturaleza de esa actividad, que sea socialmente aceptable, por ejemplo no se permite el trabajo infantil, cuestiones de género que no se respeten, amigable con el medio ambiente, bueno pues todos sabemos, sobre todo ahora la cuestión del medio ambiente se ha reducido un poco a evitar lo más posible la huella de carbono y económicamente si es que la naturaleza de la actividad así lo permite pues que deje una entrada económica decorosa para que el que la practica o para quien la practica. Bueno mi trabajo empieza por mi doctorado, yo estudié en el White College de la Universidad de Londres, un doctorado en agricultura sustentable y mi trabajo fue sobre elaboración de indicadores para medir la sustentabilidad en el sistema agrícola de chinampas, entonces ese fue mi primer trabajo y el más básico, de manera global y general dedicarme al tema de sustentabilidad y en particular dentro de la agricultura. Una vez que terminé el doctorado, bueno hice algunas publicaciones, diseñé mi sistema de indicadores para medir sustentabilidad y fue que regresé a trabajar a la UAM acá en México y al principio pues yo pensaba y sigo pensando un poco en medir sustentabilidad es hasta cierto punto de vista teórico, ayuda mucho porque nos ayuda a conocer el estado de las cosas y ver cómo van evolucionando los distintos parámetros respecto a la sustentabilidad, pero también me di cuenta, me gustaba mucho hacer cosas concretas, hacer acciones que repercutieran y dada mi formación en la zona, en el área agropecuaria, principalmente en la ganadería, yo soy egresado de producción animal de la de la UAM Iztapalapa, entonces empecé a trabajar con un grupo de colegas en una comunidad en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, empezamos a trabajar en el conocimiento de su ganadería, de sus recursos naturales y cómo fomentar a través de esto una ganadería sustentable, principalmente enfocada al ganado caprino y al ganado bovino. La parte de agricultura urbana viene también de mis épocas como estudiante con la UAM, en la UAM trabajé con el grupo del doctor Hermenegildo Lozada, el tema de agricultura urbana en la ciudad de México, escribimos varios artículos, yo he estado en Inglaterra, pues seguí colaborando con él y a mi regreso a México también seguimos trabajando un poco la línea de agricultura urbana, principalmente enfocada a los establos urbanos, a la ganadería urbana prevaleciente en la ciudad de México. Tiempo después, yo dejé un poquito, me alejé de la parte ganadera y como la agricultura urbana en su modalidad de horticultura urbana, de cultivo de huertos urbanos, empezaba a estar mucho en boga, empecé a trabajar esa parte. Tanto investigarla, estudiarla, cómo era en la ciudad de México y fomentarla. Entonces he hecho trabajo sobre el estado actual de la agricultura urbana en la ciudad de México, de la horticultura urbana, evaluaciones de sustentabilidad de la horticultura urbana y lo conecto mucho con la docencia porque yo doy la materia de sustentabilidad en la UAM, en ciencias biológicas, aunque tengo alumnos de las distintas divisiones de CSH y tengo también alumnos de CBI. Entonces, alguna vez, algún alumno o varios alumnos en las encuestas me ponían que lo que le faltaba a la materia era algo de práctica, que les gustaba mucho. Algunos incluso me decían, no, pues llévenos de práctica a algún lado. A mí se me hacía complicado porque era lidiar con tres divisiones y quién pone para el camión, quién pone para mis viáticos. Y se me ocurrió de pronto así en un momento de iluminación, digamos, bueno, les puedo poner que hagan un proyecto sustentable en sus casas. Y desde entonces, ya tengo varios años, adopté la modalidad de dejarles un proyecto sustentable en su casa. Y mi recomendación general siempre es que adopten o que elaboren un huerto urbano, que se enseñen a sembrar un poquito en macetas, en tierra y que empiecen a sembrar hortalizas, así como jitomates, lechugas. Y ha sido, yo creo que muy exitoso porque muchos alumnos han hecho proyectos muy interesantes, han hecho pequeños invernaderos, han hecho pequeños sistemas de hidroponía, pequeñas azoteas verdes. Bueno, la agricultura urbana es este, yo pienso que es un fenómeno que va avanzando poco a poco, pero no ha dejado de crecer la agricultura urbana, sobre todo la horticultura urbana. Nosotros podemos dividir la agricultura urbana en los sistemas antiguos que vienen de lo que ya se hacía en la Ciudad de México, cuando todavía era, esto eran pueblos y ciudades pequeñas. Por ejemplo, cuando Vistapalapa todavía era un pueblo, que había establos, había crensa de cerdos, crensa de aves. Todavía se conserva un poco de eso, increíblemente, pero todavía podemos encontrar establos en la Ciudad de México. Entonces, esa es una parte de los sistemas antiguos, ¿no? El cultivo de maíz, el cultivo de lupar y minipalta, las chinampas en la zona de Xochimilco. Y una segunda parte, una agricultura o horticultura urbana más moderna, más reciente, es lo que se practica por influencia de otros países, que es la horticultura urbana, es decir, la siembra de lechugas, de jitomates, de papas, pero que tiene su toque muy mexicano, porque mucha gente también le gusta cultivar, seguir cultivando plantas medicinales y plantas culinarias en sus huertos. Entonces, yo he tenido alumnos, he tenido gente, conocidos, que además de una lechuga, unos jitomates, unos chiles, unas cebollas, unas papas, cultivan ruda, manzanilla, jengibre, cultivan un montón de cosas, ¿no?, que parecen increíbles, ¿no? Incluso, por ejemplo, en mi casa, yo he logrado obtener piñas, ahorita estoy esperando dos piñas que ya van creciendo, ¿no? Chiles traídos de otras regiones, entonces es muy variada y yo pienso que es un reflejo de la riqueza cultural y de la riqueza botánica, o sea, de la riqueza agrícola que tiene nuestro México, la agricultura urbana que se trabaja en la ciudad. Es bueno hacer esa distinción entre las zonas conurbadas y la zona netamente urbanizada, porque en las zonas conurbadas se sigue produciendo una agricultura comercial en una escala relativamente grande, donde los cultivos pues dan para cierta extensión y le dan un ingreso familiar, un ingreso económico aceptable a las familias, ¿no? Entonces, de la gente que cultiva maíz, la gente que cultiva nopal, que cultiva brócoli, que cultiva las diversas hortalizas, en lo que llamamos la zona de conservación, ¿no? Que es parte de Xochimilco, parte de Tláhuac, Milpanta y las demás alcaldías. Y la horticultura netamente urbana, realmente hay pocos negocios que uno pueda decir aportan tanto en cantidad como económicamente. Yo pienso que esta segunda parte de la horticultura urbana en la Ciudad de México, de la horticultura urbana, en la zona más urbanizada, responde más a una respuesta a la crisis ambiental que vivimos y una respuesta un poco a la gente que quiere empezar a comer alimentos más inocuos, más limpios. Que dice, bueno, los alimentos que compramos fuera muchas veces traen agroquímicos, traen pesticidas, y entonces yo quiero cultivar mis propias mechugas para darle algo un poco más sano a mi familia. Hay gente que lo empieza a cultivar porque ve que es un lazo de unión familiar. Es increíble cómo ver que de pronto está uno cultivando una planta y se acerca el hijo, la abuelita, la mamá, la tía, a curiosear, a ayudar, a dar un consejo. Esto, aparte de ser mi experiencia, son experiencias que me han transmitido los alumnos a través de esta interacción de los cursos de sustentabilidad y de elaborar su huerto urbano. Entonces podríamos decir que desde el punto de vista económico, lo que es la horticultura urbana en la zona netamente urbanizada de la Ciudad de México, su aporte económico y en tamaño es, aporte económico es poco realmente, pero en tamaño es grande porque hay muchos hogares que lo practican de manera muy focalizada. Hay muchos hogares ya que lo hacen y entonces desde el punto de vista social es muy gratificante para mucha gente, por los lazos de unión familiar que se fomentan o por el hecho de una persona solamente tener la satisfacción de cuidar su huerto un rato, relajarse, regar sus plantas y el día menos pensado ir al patio y decir, ah, pues mira, ya hay tomates, ya hay chiles, ya hay cebolla, vamos a... Es muy satisfactorio hacerlo, de verdad, porque yo también lo hago y sí, es una parte muy gratificante que si quisiéramos pasarlo en un precio, pues no lo tienen, sino más bien es como un beneficio no tangible de sentirse bien. La agricultura urbana como se practica en casi todo el mundo, o sea, en los países desarrollados es un poco distinto, porque ellos tienen insumos o tienen aparatos ya fabricados específicamente para hacer sus pequeñas siembras en sus patios y todo eso, pero en países como el nuestro se recurre mucho a reutilizar recipientes como botellas de refresco, macetas de segundo uso, cubetas, elementos que en otra situación serían basura y se dividían al tiradero, a relleno sanitario, se reutilizan en la agricultura urbana como germinadores, como macetas, como elementos para arreglar y por otra parte se fomenta, bueno, yo procuro fomentar en mi curso que aquel alumno que inicia un huerto urbano también inicia una composta, entonces parte de los desechos de su casa son procesados ahí mismo en la casa en forma de composta, ya sea con lombrices, ya sea composta normal o a través de un procedimiento de origen japonés que le llaman bokashi, y se procesan estos desechos de manera bastante, bastante adecuada y se utilizan para fertilizar, entonces estos desechos, sobre todo los orgánicos, que son cáscaras de frutas, de verduras, desechos de hortalizas, pues en otras circunstancias tal vez irían al camión de la basura, generarían contaminación, olores, generarían gases de efecto invernadero, mientras que de esta manera pues se quedan capturados en la composta y después se quedan capturados en la planta y no escapan al medio ambiente común, como bióxido de carbono o como gases de efecto invernadero, entonces yo pienso que esa parte también es muy importante y podría ser todavía más importante. Pues yo pienso que persistir o insistir es muy importante, pero por ejemplo una cosa que debe hacerse es yo siempre le pido a mis alumnos que pongan a germinar pocas semillas, porque a veces agarramos el desecho del jitomate y decimos, ah pues esto se puede, de aquí van a salir unos jitomates y los echamos así en una maceta, entonces crecen muchos juntos y a la larga no van a poder obtener los nutrientes necesarios en una maceta, entonces por eso es conveniente desde un principio separarlos y sembrar de pocas semillas en un cartón de huevo, en un recipiente pequeño y ya germinados ya trasplantarlos a una maceta más grande. El sustrato de las macetas es muy importante porque bien se puede ir al mercado y comprar lo típico que antes compraban nuestras mamás, denme la mitad de tierra negra y la mitad de tierra de hoja, que eso hace un buen sustrato. Lo importante de un sustrato es que tenga cierta porosidad y cierto drenaje para que la raíz pueda tener un buen acomodo, una buena aireación, etc. Yo veo que esos son dos errores que se cometen mucho. Ahora en cuanto a plagas, plagas hay muchas, no siempre va a haber plagas, pero hay que tener preparado siempre algo para controlarlas. No vamos a poder eliminar ni matar una plaga totalmente y menos si lo hacemos con elementos orgánicos. Entonces siempre es bueno tener una infusión de tabaco, chile y ajo, bien coladita, tenerla en un atomizador. O sea, eso es como dejar 24 horas los elementos en agua, al día siguiente colarlos o filtrarlos si es posible, meterlos al atomizador. Y en cuanto veamos que algo raro está empezando a aparecer con nuestra planta, con alguna mancha, algún amarillamiento, algún debilitamiento, pues hay que proceder a regar el follaje, revisar las hojas por debajo y regarlas con esta preparación. Y también echarla a la tierra porque a veces el problema está en la tierra. A veces uno escarba y ve huevecillos de algún tipo de plaga que están anidándose ahí. Entonces eso funciona mucho, lo hemos probado con varios amigos. Yo creo que son de los principales problemas que aquejan. A veces creemos también que se deben regar diario los cultivos. Ahí estamos, échale y échale agua diario y se nos pudre la raíz, se nos pudre el cultivo. A veces nos descuidamos y dejamos que se nos seque mucho. O a veces dejamos que cuando la planta está muy tiernita, muy chiquita, que le dé el sol directo y en esa edad todavía está muy tiernita, como para que le dé el sol directo. Con plantas sí se confunde mucho. En una sintomatología, bueno, unos signos de una bacteria con los de una, este, con los de un virus o incluso con los de un hongo nuevo. A veces no es fácil distinguirlos, pero lo primero que distinguimos a veces son amarillamientos, todos debilitamientos o este, o la planta empieza a ponerse como moteada de las hojas. Muchas veces, este, entonces, ahora sí que sí, o muchas veces vemos que la planta se empieza a debilitar y nada más volteamos tantito la hoja y está llena de bichitos por debajo, ¿no? Esta mosquita blanca o este pulgón verde que es muy típico. Este, bueno, yo lo que hago personalmente en esos casos es que primero, manualmente, pues les doy una repasada con los bichos, ¿no? Y luego ya les pongo un poco del atomizador. O lo típico que usaban incluso las abuelitas, las mamás, ¿no? Un poco de agua jabonosa, pero jabón de pasta, no detergente, ¿no? Eso se hace así en una infusión con agua y se riega igual, así de una sacodita que le da uno al jabón en el agua y eso también es bastante bueno para controlar casi cualquier cosa, sea hongo, bacteria, virus, son bastante buenos esos preparados. Actúan sobre la piel, sobre la cutícula de la bacteria del virus del hongo y lo debilitan o lo destruyen. Y entonces de esa manera ayudan a controlarlos. Estoy en tratos con un alumno de agronomía de Guadalajara Chimilco que me buscó para hacer el servicio social. Platicamos sobre agricultura urbana y precisamente la idea que se nos ocurrió es elaborar un pequeño manual de agricultura urbana para el habitante de la Ciudad de México que dé todo este tipo de consejitos en un lenguaje muy accesible, muy fácil de llevar a cabo y que identifique sobre todo la parte de plagas y enfermedades. Una composta tendría que ser suficiente para dar la mayoría de los nutrientes que necesita una planta porque una composta que esté hecha a partir de desechos vegetales, cáscaras de papa, cáscaras de sandía, cáscaras de jitomate, restos de zanahoria, durante el proceso de compostaje van a producir nitrógeno, pero también van a traer ya los minerales que siempre han traído como plantas y se van a quedar ahí. Entonces, al momento de nutrir nuestra planta con la composta, generalmente le van a dar una buena provisión de nutrientes. Ahora, hay otro procedimiento que se llama bocache, en el cual se le agregan cenizas. Nosotros, de hecho, podemos agregarle a nuestra composta cenizas también. Esas cenizas se incorporan dentro de toda la composta y le dan esos nutrientes o micronutrientes que muchas veces no se les pueden dar tan fácilmente a las plantas. Si uno dice, a ver, pues tengo unos huesos de pollo o un pedazo de carne que me sobró, se lo voy a echar a la composta, puede atraer desde muchas moscas, algún tipo de gusanos, cucarachas, hasta ratas y ratones. Entonces, más bien es ese tema de que los compuestos que tienen proteína, como carnes, huesos, peñejos, atraen mucho a la fauna nociva. Entonces, a nivel doméstico, no se recomienda ese tipo de composta. Si es una composta más industrial, donde se manejan tantidades grandes y se tiene ya más controlado todo el ambiente, pues ahí sí no pasa nada. Por mucha fauna nociva que haya, pues todas se van a la composta, se manejan con tractores, se manejan con herramientas y reducen mucho los problemas. Hay calendarios de siembra donde nos dicen, mira, en primavera es mejor sembrar esto, esto y esto. Hay cultivos que se pueden iniciar todo el año, pero lo ideal muchas veces es empezar a germinar en febrero o en marzo para que ya cerca de la primavera ya tengamos plantulitas y entonces en la primavera ya tengan calorcito, ya no haya tanto problema por alguna posible helada, algún frío que pueda llegar a matar algunas de las plantas. Y como a mitad de la primavera en muchas ya podemos empezar a tener flores y luego frutos, por ejemplo el jitomate es uno de esos, si uno empieza a sembrarlo a principios de febrero, marzo, van a empezar a crecer las plantulitas para abril, para mayo, ya es muy posible que ya tengamos jitomates. Un cultivo que es muy noble que se da con muchísima facilidad en la ciudad de México es el rabanito, así que se compran las semillas en algún lugar apropiado, muchas veces en los supermercados podemos encontrar semillas de rabanito o en los mercados así como los de Xochimilco. Entonces el rabanito se da con bastante facilidad, es muy noble y en tres meses ya puede uno andar cosechando sus rabanitos y en ese sentido puede ser una primera experiencia muy motivante, porque uno dice, ya aprendí, ya vi, ya tuve la motivación que se me dio mi primer cultivo, pues ahora voy con el segundo. Pueden ser chiles, las papas se pueden cultivar muy bien. Luego yo le digo a mis alumnos, miren, métanse al refrigerador, abran el refrigerador de su mamá y típico, sucede que un día alguien en la casa dijo, voy a iniciar mi dieta, compró un kilo de chayotes y no se comió ni medio kilo y dejó los otros chayotes abandonados y después de dos, tres meses ya les está empezando a salir una raicilla. Bueno, pues ese chayote se le corta el pedazo, le está creciendo el retoño, se mete a la tierra y va a dar un chayote bastante bueno, que generalmente eso se siembra en febrero. Con las papas sucede algo similar, de repente uno tiene papas viejas en el refrigerador y ya le están empezando a crecer en lo que le llamamos los ojitos, le están empezando a crecer pequeños brotes. Entonces donde están esos brotes se le puede recortar a la papa para aprovechar y se entierra en la tierra así como tal. Y entonces eso da origen a las papas también. A veces sucede con las cebollas, con los ajos. Esos son cultivos que se dan muy bien en la Ciudad de México, Chile, jitomate, cebolla, rábano, papa. Y de plantas condimenticias o medicinales, la hierbabuena, la menta, el romero, la albahaca, se dan bastante, bastante bien. En cuanto a la agricultura urbana, yo pienso que es una actividad muy noble porque promueve valores, promueve la convivencia familiar, ayuda a procesar mejor los desechos de la casa. Y nos puede dar esa satisfacción intangible. De pronto, como le digo a mis alumnos, tal vez no le hagamos la competencia a las grandes cadenas comerciales de tener nuestros miércoles de plaza, pero sí nos podemos dar ese gusto. En medio de una ciudad con tanto estrés, con tantos problemas, de pronto tener una satisfacción, eso también es muy bonito. Y de vez en cuando poder comer alimentos un poco. Que a nosotros nos conste que están limpios, que están libres de pesticidas, libres de químicos, con una menor huella de carbono, porque un jitomate que nos traen desde Sinaloa tiene una huella de carbono muy grande por el transporte, por una diversidad de cosas. Un jitomate que producimos en nuestra casa, su huella de carbono es realmente muy baja porque lo producimos con desechos de la casa, con nuestros propios cuidados, el transporte costó cero, entonces también tiene un pequeño impacto, pero si lo pudiéramos multiplicar por un buen número de hogares que lo hiciéramos en la Ciudad de México, entonces sí el impacto sería un poquito más notorio. Pues lo pudiéramos medir porque mucha gente ya lo hace. Si pudiéramos medirlo, seguramente sí veríamos que tiene un pequeño efecto capital sumado a otros más que tiene. y la invitación a que la gente empiece a intentar y a ser persistente en tener su huerto urbano y hacerlo parte de un nuevo modo de vida, una nueva forma de vida que tenemos que ir adoptando, dado los retos sociales y ambientales que tenemos en la actualidad.